¿Cómo recuperar esa parte tan integral de la sociedad de aquilatar? ¿Cómo recuperar su experiencia y su gente mayor? Bien, ellos aquí una vez que se reúnen, que ven personas, podríamos decir, de su misma condición y su relación con las personas también que vienen a apoyarnos, vuelven ellos a tener un estímulo de vida. Es todo un proceso, no es que ellos lleguen y ya se recuperaron, es todo un proceso con el equipo voluntariado que vienen de los colegios, los jóvenes, los niños, la asistencia también de las personas que nos ayudan, hasta los personales de intendencia nos ayudan muchísimo y el anciano vuelve nuevamente a valorarse, vuelve a descubrir el valor grande humano que tiene, ¿verdad? Sí, pues efectivamente el grupo del adulto mayor es un grupo de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en el trabajo que estamos llevando a cabo es un trabajo de difusión, de hacerle, de darle a conocer al adulto mayor cuáles son sus derechos. Ahorita estamos enfocados fundamentalmente en que conozcan los derechos que tienen al interior de su familia. Hemos estado trabajando en lo que va del mes, hemos acudido a dos comunidades rurales acompañando a la Secretaría de Desarrollo Social en una feria que ellos organizan, hemos estado en Pino Suárez, en Abacoyán, hemos estado trabajando también en el Centro de Desarrollo Holgarias, de aquí de la capital, donde además de explicarles sus derechos y también los deberes, desde luego, que tienen al interior de la familia, les obsequiamos algún tríptico informativo que contiene detalladamente mucha de la información que se les da en la plática, en la exposición, para que ellos se la lleven, la revisen, la analicen y desde luego que la compartan al interior de la familia. También comentarles el día 28 de agosto, la semana que entra el martes, es el Día del Abuelo, con motivo de ello nos hemos coordinado con INAPAM y bueno, en la parte que nosotros sabemos de participar, será una exposición por parte del personal de aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre los derechos, precisamente del adulto mayor al interior de la familia, y bueno, esto será complementado con una gran actividad de un sketch, que son muy creativos el personal del INAPAM y que tienen preparado, donde precisamente los actores van a ser los propios adultos mayores. Bueno, podríamos iniciar con lo que es la cuestión de la violencia, la violencia que sufren tanto dentro del seno familiar como dentro de la sociedad, pues desgraciadamente se ha ido incrementando, decíamos anteriormente, estamos viviendo en una sociedad que cada vez tiene menos valores, y el adulto mayor como que ha perdido muchísimo del respeto que se le tenía anteriormente, se abusa, se abusa de él, se discrimina, se hace a un lado en la cuestión laboral, ya no tan fácilmente se pueden ellos integrar a la cuestión trabajo, pero lo más triste es la agresión, el abuso dentro de su propia familia, el despojo, lo vemos mucho, lo vemos mucho con el programa 70 y más, cuando los llevan a cobrar, los acompañan, normalmente les cobran casi el servicio o inclusive les bajan su dinero, como ahorita se está pagando por tarjeta y ellos no saben a veces manejar la tarjeta, entonces ahí es donde entra el abuso del familiar o de la persona que los lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que ustedes detectan en la sociedad? Lamentablemente no todos pudieran recibir este mismo trato digno de un término de vida equiparable a la seguridad, a garantías de estar bien. ¿Cómo ven ustedes afuera la sociedad? ¿Cómo se comporta con sus adultos mayores? Desgraciadamente, ¿verdad? Ahora, si el adulto ya no genera económicamente un bienestar para la sociedad, sí es rechazado. Los ancianos cuando ingresan con nosotras nos dicen, aquí vengo a buscar tal vez algo de paz o morir tranquilamente porque yo ya no sirvo, yo ya no estorbo, yo ya no genero más que gastos para una sociedad. Y eso es lo que muchos niños cuando vienen de fuera nos dicen que realmente creían que el anciano ya no servía para nada. Para ellos es como algo ajeno, como si no fueran ellos también a llegar a ser adultos y después adultos mayores. Eso es lo que nosotros percibimos, que el ser humano está olvidando que es ser humano. Llegar a la tercera edad a ser un adulto mayor no es el fin de la vida. Por supuesto que no, es un paso más dentro de nuestro proceso de la vida. Hay muchos ancianos que llegan a vivir más que los jóvenes que están allá afuera. Hay una parte importante, el derecho a recibir un trato digno, el derecho a recibir alimentación, el derecho a recibir asistencia o atención médica. Dentro del desarrollo de la práctica, las inquietudes, muchas de ellas van encaminadas a dudas que ellos tienen, si deben recibir o no, por ejemplo, su pensión alimenticia, por ejemplo, su pensión económica, por haber desempeñado su trabajo. En fin, ellos plantean muchas situaciones prácticas que en la vida nosotros advertimos que pareciera que no suceden, pero que al interior de la familia pasa. Por eso es una parte importante nosotros trabajar ahorita en que ellos conozcan los derechos que tienen al interior de su familia y luego desdoblar el trabajo hacia la familia para que la familia también sepa que tiene ese adulto mayor derechos, que también tiene obligaciones desde luego, pero que también nosotros, como ese entorno familiar del adulto mayor, tenemos también obligaciones hacia con ellos. Como trabajadores que estamos nosotros pendientes de su, pues de que estén bien atendidos, nos duele más cuando sabemos que el agresor fue el hijo o el nieto, que cuando es el vecino algo bueno, es un poquito menos. Me imagino que para ellos es muchísimo más doloroso ver el abandono de sus hijos que de otras personas, ¿no? Entonces es muy triste, pero sí está creciendo mucho. Nosotros como INAPAM no tenemos la personalidad jurídica, sino captamos y canalizamos. ¿A dónde? Al DIF, que ellos son los que tienen todo el poder legal para captar las denuncias y darles el seguimiento. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, ¿para qué te durmieras? Tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño. Pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme. Ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los mil pistos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Hay que reconocerles, ellos tienen sus derechos vigentes, son seres humanos al igual que nosotros, que están en una etapa, ¿verdad? Que dentro del ciclo vital del ser humano, bueno, es quizás la última etapa. Pero independientemente de eso, yo creo que es un compromiso nosotros como familia. Todos posiblemente tengamos un adulto mayor cercano, quizás en nuestra casa no viva con nosotros, pero tenemos a alguien cercano que puede ser el tío, que puede ser el abuelito, que puede ser el propio padre de nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros mismos debemos aportar algo para que dentro de ese trato sensible ante una persona con grandes necesidades, podamos nosotros aportar algo para que pueda transitar en esta etapa del ciclo de su vida. O sea, no, el envejecer es normal y es un ciclo de la vida, no es una para sentirse mal ni nada. La gente tristemente dice, no, es que ya estoy viejo como si fuera, ya no sirvo. Y es lo que INAPAM, a través de sus programas, de sus talleres, de sus pláticas, hacemos entender a las personas que el tener determinada edad no es estar en desuso, ni físico ni mental. Por eso INAPAM lo que quiere y hace todos los días es proyectar un envejecimiento activo, promover un envejecimiento activo. Pues que de verdad vivan hoy bien. Si hoy descubren la bondad de Dios, el amor que los seres humanos somos capaces de verdad, desinteresadamente de dar, y se vive bien hoy, cuando pasen los años se vivirá mejor.